De indignante catalogaron los vecinos el allanamiento que realizaron agentes de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público en una radio que funcionaba de manera ilegal. Es algo indignante esto, porque realmente hay muchas cosas donde nuestros gobernantes deben de actuar. Nuestra radio no molesta a nadie, porque es una radio únicamente para la evangelización, donde se conviertan varios hermanos, donde varios oyentes, donde varios enfermos que están en el lecho de una cama, pues escuchan esta radio. Y como muchos también que andan en problemas, en enfermedades alcohólicas o en otras cosas, al escuchar la radio se acercan a Dios. Por la mañana, instalaciones de Radio San José, ubicada en Aldea San José Caben del municipio San Pedrano, fueron clausuradas, decomisando equipo de transmisión. Se llevaron todito el equipo de la radio, según lo que algunos vecinos nos estaban informando ahí, porque yo vine demasiado tarde, porque sabemos de que tenemos que estar nosotros, sabemos de que como nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado en otros lugares, como el atitlano, que en verdad pues yo no sé qué van a pensar también la gente de arriba, porque esta emisora se escucha en varios lugares. Esta emisora radial tenía cobertura en varios municipios del departamento, transgrediendo la ley de radios comunitarias. ¿Por qué los lagrones no les hacen nada? ¿Y el gobierno qué quiere el gobierno? Que sigan lagrones, que sigan este alcohol, bolos, que sigan todo eso con aguardiente, que sigan mareros, es lo que quiere el gobierno. Eso es lo que fuimos votar por el gobierno, ese gobierno que está echando a perder a Guatemala. Lástima que corremos para ir a votar por los gobiernos, alcaldes, y son los que no hacen, hablando con su permiso, no hacen nada aquí, por nada. Esta frecuencia inició sus operaciones hace 13 años con el apoyo económico de la comunidad. Mismos responsabilizan a autoridades del allanamiento, por cualquier medida de hecho que sea tomada. Aquí la gente ha colaborado, porque la radio es de toda la comunidad. ¿Cuánto es el presupuesto más o menos de la radio? Ay, aquí están comunos, no le puedo decir, no sé cuánto, pero es cantidad grande de la radio, porque aquí todos los vecinos han ayudado y aquí la radio no es de nadie, es de toda la comunidad, todo lo que está en el antiplano, por las nubes San Martín, Zacatepec, es todo por San Antonio, por Chimaltenango, Mazate, todo eso, llega a la radio. Cuatro News. Cuatro News.